que si se tiene esta expresión el valor de lo de acá bueno, como ya sabes al igual que el paso anterior vamos a tratar de reducirlo lo más que podamos para así no tener expresiones tan grandes y si no es dificulte acá que podemos factorizar, 3 elevado a la x más 1 donde acá me queda 3 a la 1 no, porque al multiplicárselos, ahí está más dos veces el mismo cuando pasa a multiplicar sobre, en el siguiente le vamos a factorizar el 3x a la menos 1 para que en el siguiente me quede 2 y en el siguiente también me quede 1 menos cuánto, menos este de acá que me quedaría 1 listo, entonces mira ve, al tener dos potencias de bases iguales los exponentes se van a tener que restar sería 3 elevado al cuadrado por, acá se simplifica, se simplifica porque son iguales y al final me queda cuánto, 9 o sea que cuando a mí me pidan este es 1, 2 espérate, 1, 2, 3, 4, ya tenemos 4 ahí, no es igual, bueno independientemente de qué valor se tenga acá adentro siempre me va a salir lo mismo porque date cuenta que en la reducción o simplificación solamente me queda un número específico significa entonces acá que este resultado sigue siendo 9 o sea que la clave del problema número 13 viene a ser dadito, no gracias por ver el video gracias por ver el video